Bueno, sobre todo muy emocionada, abrumada, ¿no? Creo que es normal, pero desde luego muy emocionada. Bueno, pues significa sobre todo cuando son responsabilidades orgánicas, cuando son, digamos, reconocimiento de los propios compañeros y compañeras, cuando significa tener la confianza de la secretaria general del partido, pues te podés imaginar que significa mucho, mucho, mucho. También un espaldarazo para la muerte de Israel, ¿no? Tener a una gente... Es que para mí eso está antes que todo lo demás. O sea, yo no soy nada individualmente, no soy más que una militante más y lo importante aquí es la provincia, es evidentemente la agrupación provincial del PSOE de Jaén. ¿Qué se puede hacer como presidente? Sin la cual no os quepa ninguna duda que yo no estaría aquí, porque jamás estaría, ¿eh? Contra o al margen de lo que decida mi agrupación provincial. ¿Qué se puede hacer desde la presidencia del partido por una... ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Y también por toda la... Bueno, pues yo creo que se puede hacer, en primer lugar, aportar la experiencia que ya tenemos, por eso yo creo que esta ejecutiva está muy bien, esa combinación de juventud y experiencia. Y se puede hacer, pues, todo aquello que forme parte de esa hoja de ruta, que tiene que ver con las necesidades que tienen las personas. El día de celebrar era ayer y es hoy, domingo. Desde las dos y pico de la tarde, las dos y cuarto de la tarde que son, a partir de aquí ya dejaremos de celebrar, porque nuestra celebración tendrá sentido si somos útiles a las personas que están en la calle, a esos miles de familias que lo están pasando muy mal. Y nuestro trabajo tiene que ir encaminado a eso, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, un objetivo colectivo de una ejecutiva regional, donde, lógicamente, hay secretarías que tienen responsabilidades distintas, pero donde todos tenemos y todas tenemos que aportar y que sumar. Yo no soy más que una pieza más de ese puzzle. Muchas gracias. Muchas gracias.